Pero soy dichoso Con mucha dulzura y varios efectos El que no sufre no vive, ya te lo dije una vez Hoy traigo un ritmo, ritmo nuevo Del guaguacón para gozar Hay quien dice soy la llave, no soy ni la cerradura Pero con la cara dura criticando al que sabe Pero con la cara dura criticando al que sabe Pero con la cara dura, con una cerradura pancura Criticando a saoco He sufrido, pero soy dichoso Mamá, 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 tené más de una cebollita Dile que coja la más chiquita He sufrido, pero soy dichoso Una y una, dos, dos y una, tres, tres y tres son seis Yo yo estoy entero He sufrido, pero soy dichoso Que va, mamá, mamá ¡Ay! Sabroso Sabroso Me sufrido, pero soy dichoso Cuidado, cuidado, cuidado Que allá viene Hugo González Y ahora, ahora le dicen Era muy loco Me sufrido, pero soy dichoso Yo soy dichoso, yo soy dichoso Yo soy dichoso, tú que tienes Un babado y un saoco Puedas a un co Me sufrido, pero soy dichoso Ah, mamá, 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 que le mancha una cebollita Dile que coja la más chiquita He sufrido, pero soy dichoso Lleva pa' allá